¡Ahhh! 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 Aquí el comandante... ¿Cómo se llama el comandante? Eh... Johnny Lugren ¿Y hacia dónde te diriges? Hacia la... Hacia España Pues vamos a ver cómo viajas a España 4, 3, 2, 1... ¡Fuegos! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Ahhh! ¡Llegando a España! ¿Llegando, aterrizando en España? ¡Sí! ¡Aterrizando! ¿Dónde estás? ¿Dónde has llegado? Aquí no, 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 está todo... ¿Qué planeta es este? ¿Habías dicho antes? Vamos a aterrizar en una casa ¿Pero de qué planeta? Pues... Mira, para afuera no hay nada Solo hay coches, carreteras... No hay monstruos con nada ¿Seguro? Pero... ¡Mire detrás tuyo! ¡Corre! ¡Seguro! 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 Va a ser imposible derrotar a Luz ¿Qué? No es imposible... ¡Lucha! No veas cómo me ha costado... ...verir aquí... ...por el estado de una ruina... ¿Hace calor en este planeta o qué? Sí... ...por eso me tengo que evitar tantas cosas... Exagerado... No hace tanto calor... ...quítate la ropa y lucha como un valiente... ¡No quiero! ¡Ya estoy bien! ¡Si no coger un film de mi mujer me matará! Eres un miedica... ...vete a tomar... ¡Estás parado! La próxima vez no me llames... Ponte las gafas... ...y lucha como un valiente... Espera... Aún no puedo ir a luchar... ...primero hay que encontrar al monstruo... ¿El monstruo? ¿Y yo qué soy? ¿No soy un monstruo? Venga... ...no busquemos excusas... Yo digo uno... Si es que... ...tú seguro que no me has visto por el cielo... ...y andaba y ponía huevos... ...y los huevos salían como... ...arañas... ...te lo dije antes... ...pesado... ...el grubillo gilipollas... Mira chaval... ...te enrollas demasiado... ...me piro... ¡Adiós!